Pues de una vez vamos a ver lo que pasó en la casa de Mr. Jack Durante nueve días abrió sus puertas la Jack Daniel's Independent Whiskey House En la colonia Roma, proyecto que llevó a sus visitantes a disfrutar de whisky, música, arte y amigos La casa consiste en un estudio de grabación en la parte de arriba y en la parte inferior pues todo acondicionado para poder tener coches, parties y eventitos Y bueno, grandes sorpresas que tenemos La intención de esta casa es tener siete bandas emergentes, siete bandas independientes junto con siete coproductores Siete personas que nos están ayudando y apoyando a estas bandas con todo su talento que ya tienen muchísima más experiencia Como los DLD, los Daniels, los Amigos Invisibles, Saborromo, etcétera Y tienen un gran reto, grabar siete canciones totalmente inéditas en siete días Y todo esto se va a plasmar en un disco de madera de Jack Daniels proveniente de una barrica de Jack Para los invitados fue una gran experiencia La verdad se me hace una experiencia increíble, me gusta muchísimo y sobre todo el whisky me gusta mucho Jack Daniels se me hace una bebida increíble, deliciosa para cualquier momento y que mejor que disfrutarla con la inauguración de la casa Además hubo varias actividades como una parrillada en la que los invitados degustaron unas deliciosas costillitas con el toque de la casa Bueno, es el barbecue de Jack Daniels, ahorita a las tres de la tarde que acaba de empezar Este, vamos a probar, así que nos van a preparar así su barbecue Con bebidas que se complementen con, obviamente, Jack Que se complementen con el barbecue Y pues a pasarle en grande a comer Sin duda, el espacio se convirtió en el lugar perfecto para la diversión Porque Mr. Jack siempre creía que para una buena fiesta se necesitaban tres cosas Buena música, grandes amigos y el mejor whisky Con imágenes de Carlos Vázquez, informó Uriel Trejo Y la verdad es que fue un lugar increíble para la fiesta, nueve días de fiesta Ya te vimos echando a la fiesta, muy divertido Yo nada más estuve comiendo un poquito Y tomando eso así mucho Jack Daniels, que era lo primero que llegabas, tu Jack Daniels De modo, pero la verdad es que está muy interesante el concepto Porque es una casona en la Roma que estuvo dividida como en varias áreas Estaba, bueno, la parte del jardín que fue donde se hizo el barbecue Estaba en la sala principal, ahí montaron un escenario para que se presentaran Las siete bandas que estuvieron grabando en el estudio Aparte había una tienda de souvenirs para la gente que es fanática Porque hay mucha gente que es fanática de la marca Entonces podría comprar desde una botella, un cenicero Bueno, Billy Robson, ¿qué tal? Es un embajador nato de esa marca, le encanta Así es, había hasta guitarras por si a alguien se quería animar Y bueno, en la parte de arriba estaba el estudio Y el estudio era, la verdad, profesional Los músicos que estuvieron ahí Todos, la verdad, como que le pusieron muchas ganas Y lo interesante de todo era, como esas siete canciones que se grabaron durante siete días Quedaron grabadas en un disco que es de madera Que proviene de las tapas de las barricas de jackdines Como grabaron en el disco de madera Así es, con tecnología especial para que quedara plasmado ahí Y se reproduce con un torramece Pero la verdad es que está increíble que en un disco de madera, la verdad Y bueno, la gente se la pasaba súper bien ¿Quién no se la pasaba bien? ¿Y aprendiste a hacer algunos drinks diferentes o no? Porque es como muy clásico Quien toma whisky lo toma nada más como con agua Bueno, no sé, yo no tomo whisky En la roca, como con cojas No, en esa ocasión no nos dieron clases Pero bueno Pero bien que lo disfrutaste Sí, eso sí Por cierto, el home está muy rico Ah, tú ya lo probaste el home Sí, muy rico Prábelo a ver qué le parece Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!